Ahora sí, se encendió el asunto. Yo quiero todo el mundo con la clave, y es fácil, dice así, mira, dice así. Ah, 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 ah. Ahora sí, le toca a ustedes, suelten, suelten. No pierdan ese groove. Pa'lante, nos fuimos, sigue. Y ya llorando por él, mira eso, esperando por ella, todo el día. Así me la paso, atompeado, montando estrellas, sin telescopio. Bueno, ahora sí, úsalo bien, bien pegadito, porque te estás poniendo seria, papá. ¡Súbelo! Cuéntamelo a todo, ¿qué fue lo que te hizo? Llórame en el hombro, y olvida ya ese tipo. Cuéntamelo a todo, ¿qué fue lo que te hizo? Llórame en el hombro, y olvida ya ese tipo. Ajá, tú sabes que yo soy el que te comprendo. Echa pa' acá, mamita, ya ese tipo, porque ese tipo no vale nada. Echa pa' acá, porque aquí es donde tú tienes que estar. Pero tú sabes qué, dile todo lo que le tenga que decir, pero díselo ya. Dime, qué es lo que quiero que te diga, si te saliste con la tuya, viene con este y me castiga. Ay, dime, cuál es la excusa, cuál es la excusa. Cuéntamelo a todo, ¿qué fue lo que te hizo? Llórame en el hombro, y olvida ya ese tipo. Cuéntamelo a todo, ¿qué fue lo que te hizo? Llórame en el hombro, y olvida ya ese tipo. Ajá, sí, mi mito, todo el mundo apretadito. Pero ahora vamos a dar la chance a este tipo, que no tiene nada bueno que decir como quieran, porque ya se viene contigo. Tú dices lo que yo te he pedido, es puro cuento. No se te olvide en tu y todo en los momentos. Contentos, juntos, completos. Enamorado, entregado, escucha esto. Que cuando vienen tus amigas por ahí...